Cuando hablamos de cloques nos referimos al momento en el que la gallina deja de poner huevos y los incuba con el fin de darle desarrollo al embrión. En el siguiente informe que hemos preparado con nuestro equipo periodístico les vamos a enseñar en qué momento identificar este fenómeno para que no afecte el rendimiento productivo de la granja. La cloquera o cloques es un estado fisiológico normal en que las hembras de aves se concentran en la incubación de sus huevos una vez que han completado la anidada y dejan de poner. Este fenómeno también se define como un estado fisiológico de las aves en el cual se produce un receso en la postura y adquiere el hábito de la anidación. La incubación es la parte de la avicultura que tiene por objeto colocar los huevos fecundados en condiciones tales que el desarrollo del embrión continúe su curso terminando con el nacimiento del pollo. La cloquera son gallinas que no colocan, que no están en producción y son gallinas que se acuestan, que se quedan quietas en los nidales y lo que hacen es calentar huevos pero no colocan huevo. Y esas gallinas pueden llegar a volver a colocar huevo pero es un proceso donde toca encerrarlas en una jaula, donde toca darles al alimento y llévalas a otra condición corporal para que ellas se empiecen a colocar. Para evitar que este fenómeno aumente dentro del galpón, productores de la granja Los Lirios, ubicada en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, monitorean las posturas diarias de sus aves con el fin de identificar a las cluecas, retirarlas y evitar que ocupen los nidos de las que ponen regularmente. Nosotros en la granja, como lo decía anteriormente, lo que tratamos es de evitar que las gallinas en la noche ingresen a los nidos porque muchas de ellas que no están colocando huevo, lo que hacen es que se meten en los nidales y ellas quedan dentro de cada nidal y lo que evita es que una gallina entre a poner huevo. Entonces lo que está generando dentro del galpón es que encontremos huevos regados por todo lado. Esas gallinas las identificamos, las sacamos del galpón y las dejamos a un lado para que sea un lote de engorde. Entonces lo que tratamos de evitar es disminuir los gastos y disminuir el consumo de estos animales que realmente para nosotros no están siendo productivos. Para identificar a tiempo la cloqués, estos avicultores realizan bimensualmente una prueba de sexaje en donde evalúan el tamaño del oviducto introduciendo dos dedos. Esto permite detectar a las gallinas cluecas. Lo hacemos cada mes o cada dos meses, dependiendo del tiempo que tengamos, pero tratamos de hacerlo cada mes, es tomar cada una de las gallinas y hacerle un sexaje en la cloaca, identificando que cada gallina, donde nosotros lo hacemos muy adresanal, es colocar dos dedos en la cloaca, donde se identifica si caben los dos dedos, es porque de una gallina que tiene una cloaca grande, que se nota que está produciendo huevo, y la que realmente el canal está totalmente cerrado, pues es una gallina que no está en producción y también sale del galpón. Tan pronto descubren esta irregularidad, los productores retiran a la gallina clueca con el fin de engordarla y venderla para consumo. Pues nosotros lo hacemos en esta granja, lo hacemos de esa forma. ¿Para qué? Para poderla engordar y poderlas vender. Que hay muchas personas que les gusta llevar esas gallinas para consumo o para otro tipo de actividad, no sé qué realmente quieran hacer con ellas, pero nosotros en esta granja lo único que hacemos es apartarlas y sacarlas del galpón. Pero muchos se preguntarán, ¿qué origina la cloqués? Pues es cuando la gallina deja de producir prolactina. Esta es la hormona para incentivar la producción de huevos y secreta la hormona de la oxitocina, que hace que la postura se trunque y entre en este estado. Asimismo, tiene origen por errores de manejo, como excesiva densidad de animales, insuficiente número de bebederos y comederos, inadecuada ventilación, escasa intensidad luminosa o falta de uniformidad en la iluminación. Una de las señales que permiten identificar la cloqués es el peso del animal. Tienen una condición corporal baja, son gallinas que no tienen tanto peso y son gallinas que el plumaje es... son sin plumas, si me hago entender, son desplumadas, digámoslo así. Y son gallinas que cacaraquean a todo momento, son gallinas que están poco activas. Aunque muchos productores ven a la cloqués como un problema, otros piensan que gracias a ella queda asegurada la perpetuación de la especie, en donde se le permite al embrión continuar su proceso para el nacimiento del pollo. ¡Gracias! ¡Gracias!